Si tu renovación de DACA se está tardando más de lo normal, I'm going to show you how to submit an inquiry. En tu celular o la computadora, vas a ir a la página USCIS.gov. En la search bar le vas a poner Processing Times. Aquí le vas a hacer clic. Este paso es muy importante porque primero tienes que saber si tu caso está fuera de los normal processing time. Esto no quiere decir, por ejemplo, la otra vez que yo renové se tardó un mes y ahora ya llevo tres, cuatro meses y todavía no me llega. No, lo que queremos primero saber es si está outside the normal processing times for USCIS. No con lo que tú pienses, pero lo que existe en el momento en el sistema. Esto es muy importante porque si tú mandas un inquiry durante los normal processing times, lo único que vas a hacer es atrasar tu caso porque USCIS tienen que pull out your case, review it, and then if it's in normal processing times, lo único que vas a hacer es alargar ese plazo porque then they're going to put it back on the quick instead of it going forward. Ok, entonces do not do this unless you are outside of normal processing times. Así que este paso es primero. Primero le vas a dar aquí en la form correcta que va a ser la I-82-1D. Y luego en la form category le vas a poner renew porque es una renovación. En el field office, dependiendo lo que diga tu recibo, es lo que pusiera. Yo voy a poner, por ejemplo, la Nebraska Service Center y voy a poner get processing time. Entonces el sistema dice que their normal processing time as of right now es tres meses. Esto es lo que tú vas a hacer ahora. Vas a bajar hacia abajo y aquí vas a poner la fecha de tu recibo. So I don't know when you received your receipt notice, when you submitted your DACA renewal, pero es lo que pusieras. Voy a poner, por ejemplo, agarre mi receipt notice on December 2023. Ok, and then you're going to put get inquiry date. You can send us questions about your case by submitting a service request online. Esto es lo que quieres ver. Le vas a dar click aquí. Outside normal processing time. Do you have a case pending with USCIS that is outside of the normal processing time? Yes, you do. Porque ahorita estamos a mediados de abril. Eso quiere decir ya está más de tres meses de lo que el sistema ahorita está considerando un processing time normal para renewals. Esa fecha fluctuates. A veces es cuatro meses, a veces es dos meses, a veces es cinco meses. Entonces that's why you always want to check the normal processing times first before you submit an inquiry. Once you read all this information, you can decide, ¿verdad? Porque if you're outside of the normal processing times, you can submit this online form. But if you're a DACA renewal applicant and it has been more than 105 days, you should contact them by phone number. Please contact USCIS at 1-800-375-5283 to inquire on a case pending longer than 105 days. So si tu caso tiene más de 105 días, you should call first and then follow their instructions. But if you have a different case that is not a DACA renewal and you are outside of normal processing times, you should submit this online inquiry. Then you can put your receipt number, all this information required. And your last step would be to just submit. So if you want to just submit.